¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer para cada uno de ustedes! Llegamos al final de esta semana aquí en tu magazín espiritual con unos movimientos increíbles. Entonces comenzamos con un eclipse, seguimos con la energía de la luna llena y hoy es día de Santa Bárbara. Una santa que dentro de muchas religiones hoy es muy celebrada porque es un día de protección donde su rayo saca esos males, nos quita del camino y nos hace ganar como unas mujeres u hombres guerreros cada una de las batallas. Así que Santa Bárbara los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos conectados con la vibración del número 11, un número maestro que nos trae todas las bendiciones y maestrías del cielo. Cuando llega esa energía o esa vibración, nosotros estamos no solamente aprendiendo de la vida, sino enseñándoles a otros de cada una de nuestras experiencias espirituales y personales. Hoy con esa vibración número 11 hay mucho movimiento espiritual y es que bueno, también con la energía de Santa Bárbara, muchas personas aprovechan de encender su velita, sus oraciones y el cielo habla a su favor. Y de eso también les voy a estar dando algunos tips en este día con el tarot de los signos. El color de hoy es el color blanco. El color blanco básicamente nos hace ver con claridad nuestro camino. La visión cristal que no son nuestros ojos del cuerpo físico, sino ese tercer ojo empieza a desempañarse, a limpiarse. Y el instinto, la intuición o el sexto sentido está mucho más claro. Es un día de percepción. También con este color blanco activamos el oído espiritual. Podemos estar con un número maestro 11 y con el color blanco haciendo oraciones, meditaciones o incluso a los que les guste leerse los oráculos para recibir mensajes y además asumirlo con más responsabilidad y con más claridad. La visión y el oído espiritual se mueven muchísimo el día de hoy. ¿Cuál es la afirmación de este día? Inhala y exhala. Hoy estoy receptivo a todos los mensajes del cielo. Hoy estoy receptivo a todos los mensajes del cielo. Indistintamente de tus creencias, hoy es un día donde siéntate literalmente un minuto a ver el cielo en un banquito, en la calle, a través de la ventana. Pero en ese minuto habla con el cielo, habla con las nubes, habla con tu Dios, que allí hay una gran respuesta. Que a veces te la dará con detalles o a veces simplemente te los hará sentir. Pero no va a pasar desapercibido un día como hoy. ¿Qué traigo para ti en este magazine espiritual? El tarot de los signos, unos mensajes con un libro mágico que tengo para encender la vela y unos bañitos conscientes con agua pura para estar en sintonía con la energía de hoy, con un número maestro número 11 y además con el día de Santa Bárbara. Bienvenidos a tu magazine espiritual. Felicidades, bendiciones y mucha luz para ti que eres el cumpleañero del día, que recibas cada una de esas manifestaciones celestiales, porque bien merecido que lo tienes. Cumpleañero del día. La carta para ti me dice que estás en un punto como ciego, un punto donde no ves con claridad qué es lo que vas a decidir realmente en estos momentos y no hay apuro. Tómatelo con calma, porque aún quedan días. Yo diría que estamos en la recta final, pero para ti hay oportunidades que llegan de manera imprevista. Entonces no tienes por qué decidir en estos momentos. Estás como en esa disyuntiva comercial, estás en esa disyuntiva de dinero tranquilo. No tienes que decidir a partir de la primera quincena de enero, las cosas vienen a aclararse. Marzo para ti es de gran producto, de gran producción. Y te voy a decir, si eres el cumpleañero del día, que los movimientos de solsticios y de equinoccios, es decir, cada vez que cambie una estación, para ti va a ser clave en esta nueva vuelta al sol. Así que atento cumpleañero del día para esta época de invierno que llega el 21 de diciembre, luego en el mes de marzo, luego en el mes de julio, en el mes de septiembre. Cada tres o cuatro meses tú vas a tener un giro. Entonces esas son épocas, si eres el cumpleañero del día, donde deberías o leerte oráculos o hacer grandes rituales, pero no dejarlos pasar debajo de la mesa. Atentas a cada uno de estos cambios, porque cada uno de ellos te va a traer una nueva dirección en tus planes. Signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Aries, las cartas en este momento me están diciendo que cuides todo lo que es el sistema inmune. El sistema inmune está muy movido para ti, así que no vayas a comenzar a cometer locuras ni a arriesgarte, y mucho menos en este 2020 que hemos tenido con el tema de salud. Para los arianos, hablan de que esto también puede traer problemas o discusiones en la familia, que te van a reclamar, que están pendientes de tu salud, que no hagas una cosa o la otra. Y es que tienen razón. Pero en estas discusiones sigues y sigues deteriorando un tema de salud que desde hace rato tenías que atender a nivel médico. Y tú como que has dejado que eso pase y pase, pase y pase a la ligera, pero esta vez las cartas me están diciendo que inviertas tiempo y dinero en asuntos médicos o cosas que tengan que ver con la parte física. Cuando nosotros vemos unas cartas tan marcadas con el tema de salud, y en este caso para Aries, encendemos una alarma, no porque vaya a haber una tragedia con la salud, sino que toma a conciencia, si eres del signo de Aries, de que uno, sin la salud no somos nada. Y este 2020 nos lo hizo así saber. Y dos, estas son cosas que se pueden prevenir si buscamos esas ayudas de las personas que tienen experiencia y no simplemente de un tecito o un remedio casero. Hay que ir al médico, ¿ok? Así que pendiente. Hoy día de Santa Bárbara te voy a recomendar una velita Y ahí les voy a leer a cada uno de los signos y dice Hoy enciende una vela en pleno mediodía o al final de la noche para que te dé suerte en todos los asuntos y cosas que salgan a tu pedir de boca. Así que para ti te voy a recomendar una velita blanca si eres del signo de Aries. Pides por la salud y por cada uno de los deseos que tienes en este momento para Santa Bárbara. Leo Para Leo, las cartas de hoy me hablan de que el punto sensible es el punto del corazón. Literalmente, el corazón, las mamas, las partes respiratorias, dolores en el pecho. Esa es la zona que pueden tener un poquito más sensible. Y cuando nosotros vemos a través de las cartas que toda esa área del pecho está allí congestionada te vuelve a salir las cartas de la luna que son las emociones que están atrapadas. Hay mucha dificultad en estos momentos en el pecho y sobre todo habla de herencias familiares o de cosas que vienes arrastrando desde esa madre que quizás a lo mejor no estuvo contigo o papá. Pero qué pasa allí con la familia o qué pasa con esa nutrición de la familia que puede estar como somatizando tu cuerpo con dolores en el pecho. Si eres del signo de Leo, habla de comenzar de cero. Es decir, que olvides, que dejes atrás, que no sigas con las rencillas, que perdones. Porque la carta del loco también para ti en estos momentos te hace ver el camino de una manera distinta. Si te tienes que ir para otro lugar, si quieres volver a un sitio o si quieres mudarte son momentos perfectos para que veas que ese dolor en el pecho cuando bajes el estrés o termines de decir que te quieres ir de un lugar y apartarte de algunas personas va a bajar. No sigas oprimiendo los deseos o lo que quieres hacer. Es momento de hablarlo con otras personas. Hoy día de Santa Bárbara les voy a estar dando este mensaje de un librito mágico donde uno gira algunas veces y te dice, en este caso para el signo de Leo, hoy enciende una vela para que atraiga hasta ti a una persona sencilla y buena con la que puedes hablar y llevar una relación abierta, agradable, normal y en amor. Y era lo que estábamos hablando directamente en estas cartas. Estamos conectadísimos. Así que para ti, si eres del signo de Leo, te voy a recomendar una velita color rosa para Santa Bárbara que sane las heridas y que te conecte directamente con el amor. Sagitario, para los sagitarianos en este día me dicen las cartas de que ustedes están tratando de solucionar un tema con vehículos, un tema con transporte, un tema que está conectado con la manera de trasladarse. Si eres del signo de Sagitario, el dinero va a llegar y tú vas a hacer como esfuerzos extras en estos días, aunque estés agotado, aunque estés cansado. Y si lo vemos desde la parte de movilidad, las piernas son las zonas como más irradiadas de esta energía. Como no sabes si lo hago o no lo hago, el área de las caderas, las rodillas, de la cintura hacia abajo, incluso los pies pueden ser las zonas que están como más pegaditas, como más contracturadas o donde puede haber un mayor peso. Para Sagitario, me habla también la carta de la torre. No se te ocurra en estos momentos hacer ningún tipo de transacción comercial y menos comprar, vender carros, motos, bicicletas, medios de transporte o algo que tenga motores o sea electrónico con vecinos. Sale terrible, no te lo recomiendo. Te voy a decir toda la verdad. No lo hagas con esas personas porque esto trae problemas perdidos de dinero y en vez de buscar cómo movilizarte, es como que si te quedaras más estancado porque puedes perder dinero, puedes perder la compra del carro, el vehículo o lo que vayas a hacer, pero también te pueden doler muchísimo las piernas o porque te quedas varado o porque hay una situación energética allí que no me gusta. Entonces, para Sagitario es preferible evitar hacer negociaciones con vecinos y cuidar la zona de las piernas. A todos los signos les estoy dando este mensaje de un librito mágico que tengo de velas hoy día de Santa Bárbara y para Sagitario dice hoy enciende una vela y al hacerlo pide por esos dioses, por esos protectores que te protejan contra las enfermedades y los desarreglos nerviosos. Deja que toda la energía del cielo fluya para ti. Así que le puedes pedir con una velita azul a Santa Bárbara dentro de esa protección por cada una de las cosas que te pueden traer miedos o enfermedades a ti y a tu familia. Para los signos del elemento fuego en este día, Aries, Leo y Sagitario, yo les voy a decir que pueden hacer baños donde ustedes depuren por completo la salud. Baños sencillitos, un baño simplemente con agua consciente desde la cabeza y pidiendo y tocando cada zona de su cuerpo conectando con mi cuerpo sabe lo que tiene que hacer para sanar, mi cuerpo sabe lo que tienes que hacer para sanar. Esa es la afirmación que van a hacer con un baño consciente solamente con agua pero dentro de esa bendición en su cuerpo. Ya regresamos con tu magazine espiritual. Signos del elemento tierra. Tauro, Virgo y Capricornio, estas cartas son para ti. Tauro, las cartas de hoy me hablan de que amaneces lento, luego vas acelerando el paso y ya a mitad de día o a mitad de la tarde, cuidado con estar acelerado, ansioso, hacer mil cosas a la vez, porque como dejaste de acumular algunas cosas en tempranas horas, esto se puede ir como acumulando como esa bolita de nieve que a veces nosotros vemos en la película. Para Tauro, aquí habla de no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Hay que buscar qué está pasando con manchas, con pecas, con pepitas, con cositas que puedan estar pasando en tu rostro. Y es que muchas veces, a lo mejor para Tauro fue es que no me quiero ni ver, no quiero ver a nadie, no quiero que me vean, no quiero tener contacto con nadie. Y recuerda que la mente marca literalmente lo que tú estás sintiendo. Así que el cuerpo y sobre todo la zona del rostro está como delimitando, marcando esa zona de no me veas y eso que está pasando allí es un efecto de lo que comenzaste a decir desde hace cuatro o seis meses. Así que, bueno, creo que si quieres que se cuide toda esta zona del cuerpo y la zona de la piel que está afectada o de alguna otra parte, empiezas a decir, sí me quiero ver o te ves en el espejo o le bajas un poco el nivel a tu existencia y tu relación con los demás. Porque el estar tan esquivo es lo que se está somatizando en estos momentos. Para Tauro, aquí me hablan de que vas a tener, quieras o no, que asistir a un evento o a una reunión importante de trabajo donde te van a ver, donde te van a tocar o donde te van a decir cosas y bájale el nivel de angustia o el nivel de no querer estar con otros para que no te vayas a enfermar. Así que, atentos con eso si eres del signo de Tauro, porque yo no veo peligros, pero sí la parte energética la tienes muy marcada y te puede traer problemas de salud. A todos los signos les estoy dando el mensaje de este librito mágico de las velas, hoy día de Santa Bárbara. Y para Tauro dice, hoy enciende una vela y al hacerlo pide también que los dioses te protejan de esas manías, obsesiones, males ocultos, enfermedades y deja que fluya la energía de tu llama e imagina depurar el espacio. Así que si eres del signo de Tauro, puedes encenderle una velita morada a Santa Bárbara pidiendo limpiar las angustias, los miedos, las enfermedades y todas esas cosas que desde hace rato vienen pasando por tu mente y que necesitas depurar para estar además mucho más tranquilo. Virgo, en este momento las cartas me dicen que puedes estar algo desorientado. Literalmente, puedes tener mareos, desequilibrios y como irte de un lado para otro. Puedes tener la sensación hoy como que te estás golpeando con la gente o con las paredes o que pasa que me estoy dando golpes por todos lados y cuando nosotros lo vemos, en este caso para Virgo, desde la parte energética es que no están en equilibrio. Tu parte racional y analítica está demasiado alterada y la carta de la torre te dice, estás en crisis, estás quisquilloso, estás un poquito fastidioso y discúlpame la sinceridad si eres del signo de Virgo, pero aquí habla de bajarle el nivel a tus exigencias y no estar reclamando, no ponerte como regañón con otras personas, obsesivos o estar todo el tiempo marcando algo. Para Virgo, habla de que eso ustedes también lo están poniendo en su cuerpo y que las situaciones con los otros pueden estar como explotando en cualquier momento. Aquí habla de conectarse con el amor, hacer las cosas con el amor y no por obligación y así todo saldrá mucho más tranquilo para ti y vas a evitar esos desequilibrios y esas situaciones negativas que tú mismo estás como atrayendo será o conectando. Si eres del signo de Virgo, lo mejor es bajarle un poquito el nivel de exigencia y perfección. A todos los signos les estoy dando este mensaje de un librito mágico de las velas, hoy día es de Santa Bárbara. Y dice para Virgo, hoy enciende una vela y al hacerlo pide a los dioses que te protejan de los problemas musculares, de las caderas, fíjense que está súper conectado. Y además de las explosiones de carácter, me encanta, estoy conectadísima con este libro. Deja que fluya por ti la energía de esta llama e imagínate en tu centro. Mejor mensaje imposible. El color de tu vela te la voy a poner más bien blanca porque como estás tan alterado, enciende una velita blanca para Santa Bárbara pidiendo que te alinee, que te dé la luz, que te limpie, que baje el nivel de estrés y te vas a sentir muchísimo mejor. Capricornio. Para Capricornio, las cartas, en este momento me habla la rueda de la fortuna. Muy bien, porque hay un toque de suerte, hay prosperidad, hay abundancia, hay cosas buenas que se manejan para ti, pero tu actitud hace que como que estés como a última hora sufriendo un poco más por el dinero. Aquí te llega un dinero extra, así que no lo malgastes, porque tú como que te sentías confiado, tú como que te sentías, ay, si eso va a alcanzar, etcétera, etcétera. Y te pusiste o te vas a poner a malgastar y después vas a salir, pero bueno, sumamente preocupado. Así que Capricornio está atento de no malgastar porque estos próximos tres o cuatro días pueden salir gastos imprevistos en casa, en la oficina o con temas de trabajo o de cosas que tengas que comprar para reparar objetos. Y eso te va a poner la cabeza así de preocupada. Capricornio, ten allí siempre tu ahorro y no te pongas en malgastar. La carta del sol, en este caso, me dice que con la rueda de la fortuna hay un toque de suerte estos próximos nueve días y hasta un toque de azar. ¿Por qué no ganarse algún tipo de sorteo o por qué no ganarse algo donde recibes un premio, recibes un bono, recibes un regalo y como que vas a estar feliz? Y eso sí me encanta. Dentro de la salud está perfecto, no veo ningún tipo de problemas de salud, pero sí la cabeza puede ser el área sensible cuando te veas atrapado con los temas de dinero. Capricornio, el mensaje para ti con este librito que le estoy dando a todos los signos para encender una velita, Santa Bárbara dice Hoy enciende una vela y al hacerlo pide a los dioses que te ayude con la falta de visión que era lo que estábamos hablando, de que no veías bien lo que podía pasar y con todo lo que se incline en el bien hacia tu corazón y hacia los seres humanos. Deja que la luz fluya en este momento en tu alma y te conecta también con tu cuerpo. Así que para encender esa visión y para darle energía al alma y conectarla con el cuerpo puedes prender una velita roja a Santa Bárbara en su día para que te dé la fuerza que ella emana pero también la protección a los tuyos. Y así vas a estar alineado, como siempre se los digo, en cuerpo, alma y mente. Para los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, hoy pueden hacer baños pidiéndole a Santa Bárbara simplemente agüita de una manera consciente como se los explico, un baño consciente desde la coronilla hasta los pies pidiendo que limpien todos los cambios de temperamento. Sientes que toda esa agua va llevándose la rabia, la terquedad, la soberbia y vas limpiando todo el cuerpo y todo el cuerpo hasta llegar a los pies y liberas cada una de esas emociones negativas o programas negativas que todos tenemos pero bueno, que podemos cambiar. Ya venimos con los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Para los geminianos, la carta en estos momentos me dicen que puedes estar visitando, puedes estar buscando acercarte a alguien que tú sabes que está padeciendo en estos momentos de ese sentimiento de soledad dentro de esa parte negativa donde la persona sienta que no tiene norte en su vida y tú como buen amigo, como persona que se apoya o como alma caritativa los vas a estar ayudando no solamente desde su economía sino también emocionalmente. Muy bien por ti, Géminis, porque todo lo que nosotros damos tarde o temprano lo recibimos y este es un bonito acto. Lo que sí te digo, Géminis, luego de esa visita o luego de eso que está pasando tú te puedes sentir mal y me sale la carta del diablo. Esa visita a la casa de esa persona te puede hacer cargarte de muchas energías. Si tienes la suficiente confianza, invítalo a que haga una limpieza energética en tu casa, en su casa, en los espacios a lo mejor donde ambos puedan estar juntos porque tú deberías ir con una protección porque está bastante fuerte esa energía pero también una de las ayudas que puedes hacerle a esa persona es una ayuda espiritual. Saumerios, cristales, la medalla de San Benito, espada de San Miguel Arcángel y todas esas cosas energéticas, religiosas, esotéricas, de protección y de limpieza son necesarias para ambos en el cuerpo y para ambos en los espacios y así vas a evitar cualquier cantidad de complicaciones porque incluso esa soledad o esa depresión que puede tener la persona viene de la parte esotérica o de la parte energética. Hay que ver qué está sucediendo allí. En tu caso, si lo vemos desde la salud, es que tú apenas salgas de casa de esa persona o incluso desde antes vas a estar con escalofríos, vas a estar con malestar. Es como que si tú mismo sintieras que tu cuerpo no es normal. Yo diría que si fuese una persona pequeñita, yo diría esta persona tiene mal de ojo aunque tú también lo puedes recoger, entonces a limpiarse desde la cabeza con albahaca o con un poco de bicarbonato y enjuagas si eres del signo de Géminis porque te vas a sentir como atrapado, como que necesitas lavarte, como que necesitas quitarte algo de encima. Esto no va a ser un problema de salud, esto es un problema vibracional y energético. Así que si lo sientes desde antes, toma acción. Para Géminis, al igual que todos los signos, les voy a leer un mensaje de un librito mágico que tengo de velas hoy día de Santa Bárbara, dice así Hoy enciende una vela marrón y al hacerlo pide que los dioses te protejan de todo tipo de venenos, intoxicaciones, violencias, atentados y accidentes. Yo cada vez estoy más sorprendida con los mensajes de este libro y con las cartas. Si no tienes vela marrón y eres del signo de Géminis, puedes encender una vela verde. Una vela verde a Santa Bárbara y la vas a rezar y le vas a decir y vas a hacer un despojo pidiendo que te limpie de todas esas cosas negativas, de envidias, de frustraciones, trabajos oscuros y todo lo que tú sientas que tengas tú y la otra persona para que te limpies en su totalidad. Porque de que recogiste algo y hay algo alrededor, bueno, no lo podemos poner en duda. Libra. Para Libra en este momento puede ser un día un poquito frustrante, ¿no? Porque a lo mejor lo que estaban planificando o buscando hacer no se dan a sus tiempos y puedes sentir al final del día como un poco de cansancio, frustración, ya no quiero seguir haciendo esto, estoy como agotado, ¿no? Estoy como demasiado decaído, están cabizbajos porque no les va a salir las cosas como quieren. Pero frénalo ahí si eres del signo de Libra, es solamente un momento. Fíjate que al final sale la victoria. Entonces, bueno, no todas las tenemos que ganar y lo que querías hacer puede haber hasta un reclamo, algo en tu contra, algo que te digan no salió bien y tú tenías toda la ilusión o sientes que intentas, intentas e intentas y hay algo que no sale. Entonces, tan sencillo como que, bueno, a veces se gana y a veces se pierden, pero este no es el final de esta batalla o de este juego, de esta responsabilidad que estás llevando. Para Libra en estos momentos te dicen, sí, no salió bien, asume los errores, las cosas a veces se salen del tiempo, del camino, pero mañana será otro día y tienes la carta de la victoria y todo va a estar completamente distinto. Es decir, no te vas a quedar estacionado allí. Los dolores de cabeza, los dolores en el cuello, molestias en la cervical, eso te pueden estar fastidiando bastante si eres del signo de Libra porque obviamente estabas encasillado en algo y no volteabas a ver otras opciones. Cuando eso no salga, como tú decías que iba a salir, bueno, la posibilidad de mirar hacia otro lado o el miedo de que te boten del trabajo puede salir, pero va a ser solamente un miedo, así que limpiarse de esas energías y listo, tranquilo. A todos los signos les estoy recomendando con este librito mágico, cuál es el mensaje hoy día de Santa Bárbara y para Libra dice, hoy enciende una vela y trata de conectarte también con la luna. Da gracias a los dioses, a los ángeles y a tus ancestros por haberte dado la oportunidad de experimentar esto que está sucediendo. Nadie está solo del todo en este amplio universo. Te vuelve a decir que le des las gracias a pesar de las adversidades y que simplemente lo dejes en manos de ellos. Pídele también una guía a Santa Bárbara. Acuario. Para Acuario, en estos momentos hay demasiada asistencia divina, pero tú no estás de muy buenas ganas como para creer en eso en estos momentos. Hoy, en cualquier momento en el día, tú vas a tener una conversación con Dios, con tu Dios, según tus creencias. Y si eres del signo de Acuario, te van a decir, reflexiona. Al final, te vas a dar cuenta que lo más valioso no es lo que tienes o lo que no tienes, es la familia y todos van a estar bien. Pero hay una lección de vida allí importante que hoy te hace abrir los ojos. Y es como que si te movieran un poquito, te dijeran, hey, despierta de ese círculo vicioso en el que estás para que las cosas salgan bien y para que la vida no te vaya a enseñar de otra manera. Acuario, las cartas me dicen que también hay un suceso en la calle donde te consigues con alguien que tenías mucho tiempo que no veías y allí es donde aprendes y dices, yo no estoy tan mal como pensaba. Por eso, en esa conexión con el cielo, esto es más una reflexión de agradecimiento porque todos tenemos problemas, pero te vas a dar cuenta que los tuyos son solucionables. Los acuarianos pueden estar somatizando esto en los ojos, en la vista, porque no ven con claridad todas las gracias que tienen en su vida. Todos y cada una de las bendiciones que reciben a diario, incluso escuchando este mensaje. Así que el cielo te puede enseñar de otra manera, ten cuidado con eso. A todos los signos les estoy dando un mensaje con un librito mágico que tengo hoy día de Santa Bárbara para que encienda su vela y dice, hoy enciende una vela para que te proteja de todos los problemas y todos los deslumbramientos que tienes por una persona, porque a lo mejor no tienes que ser como los demás. Ten cuidado con tus explosiones de carácter. Deja que todo fluya y te muestre desde afuera hacia adentro lo mucho que tienes. Estoy asombradísima yo misma con estos mensajes. Para los signos del elemento aire y en este caso para acuario, les voy a recomendar en estos momentos una conexión con la velita azul, porque esa vela azul los va a llevar a las profundidades, a la mente, a pensar como más limpio, más centrado y a conectar con la visión cristal y lo que realmente tienen que detallar o ver de lo que tienen alrededor. Entonces encenderle una velita a acuario y pedirle a Santa Bárbara diciendo, ya me estoy dando cuenta de lo que me estás diciendo o mándame una señal y que yo pueda mirarla, es necesario y así terminan de salir de esa pecera y de girar allí en esos círculos que no les hace bien. Para los signos del elemento aire, les voy a recomendar, como a todos, hacer un baño consciente, sencillito, solamente con agua desde la cabeza hasta los pies y ustedes van a sentir cuando caiga esa agua desde la coronilla que van limpiando, sacando, depurando energías oscuras, filtraciones, maldiciones, envidias, miedos, sus sombras hasta llegar a los pies y luego se vuelven a echar otro poco de agua desde la coronilla, pero esta vez subiendo la energía y conectándose directamente con el cielo. Ya volvemos con más de este tarot de los signos y las recomendaciones hoy de sus velitas para el elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, las cartas para ti en este momento me está hablando de que desde la mañana vas a estar ordenaditos y hasta un poco ansioso esperando la hora de algo que surja hoy o de una llamada o de que te busquen o de ya está todo listo, vamos a arrancar. Pero para cáncer, las horas del día van a pasar así como lento, cada minuto ustedes lo van a contar hasta que te des cuenta de que bueno, ya estás en un proyecto, en un sitio o haciendo lo que estabas esperando que te pudo haber quitado hasta el sueño el día de ayer. Es día de diversión, es día de compartir, las cosas van a salir excelentes para ti. Si eres del signo de cáncer, hay celebraciones y puede haber hasta un brindis o un agradecimiento porque se logra como la meta o el proyecto o lo que tenían allí pensado muy bien. Cáncer está bien aspectado tanto en el amor como en la prosperidad, así que aprovechen cada una de las energías de este día para dedicarle tiempo al amor, pero también para dedicarle tiempo a cada una de las cositas que tenían que hacer. Me gustan mucho las cartas, empiezas el día con el pie derecho si eres del signo de cáncer. Si lo vemos desde la salud, agotamiento, buena alimentación es necesaria, hidratación es necesaria, ten cuidado con la garganta, pero esto me habla como de que conversaste o vas a expresarte mucho o vas a tener que subir la voz y la garganta puede ser el área sensible, así que no te preocupes, no veo temas de salud, pero si después puedes ponerte un cuarzo surquesa o puedes ponerte un cuarzo al llegar a casa para que saque esas energías, mucho mejor porque la garganta de tanto hablar, inclusive puede ser la zona sensible. A todos los signos les estoy leyendo este librito con un mensaje hoy día de Santa Bárbara para que enciendan su velita y dice hoy enciende una vela y al hacerlo pídele a los dioses y a Santa Bárbara que te protejan contra todos los males y enfermedades relacionados sobre todo con los pies o esas alteraciones que tienes directamente en tu cuerpo por los sentimientos. Deja que fluya esta energía de ti e imagina que todo va saliendo de tu cuerpo. Así que para ustedes del signo de cáncer les voy a recomendar también una velita verde para que a lo mejor toda esa tensión, esa ansiedad, el desespero o el estrés para que todo saliera perfecto pueda estar allí como en la vela y le piden a Santa Bárbara que lo saque de su cuerpo porque a veces después que estamos muy tensos solemos caer como en gripes o en enfermedades. Escorpio. Para los escorpianos, ¡ay por fin me cambia la energía para escorpio! Ya me tenían preocupada. Empieza a manejarse todo distinto, ya como que conectaste con tu ser, con lo correcto, entendiste, empiezas a ver tu trabajo de una manera distinta, las relaciones con los demás de una manera distinta y fíjate que tomas una decisión muy buena que puede ser simplemente asumir un puesto, simplemente asumir un llamado de atención o de que otras personas te digan que no estabas actuando de la mejor manera. Ese cambio de actitud, tanto en las relaciones profesionales como amorosa, mira que bien como viene la energía. Te pueden dar hasta un incentivo si se trata de prosperidad y te pueden dar una segunda oportunidad en el amor si tú comienzas a accionar distinto, que era lo que yo te venía como explicando anteriormente. Los días anteriores todas las cartas eran finales, finales y finales. Y sí, se acabó, hay un llamado de atención. Pero acuérdate que hay algo que se llama libre albedrío y como que en este momento entendiste que no solamente es porque tengas buena o mala suerte, es que muchas de las acciones o muchas de las cosas que nosotros hacemos inconscientemente te traen momentos como este. Así que para Scorpio, la zona sensible hoy puede ser también la zona de la garganta. ¿Por qué? Porque vas a tener hasta ganas de llorar y está muy bien que liberes esos sentimientos. Eso era lo que te tenía tan agresivo o tan como encasillado en cosas que no salían bien. El hablar con sinceridad está muy, muy bien para ti. Y el decir la verdad de muchas cosas también te trae una segunda oportunidad. Para los escorpianos, este librito que les estoy leyendo a todos los signos para encender una velita hoy a Santa Bárbara, les dice, hoy enciende una vela para evitar problemas, obstáculos y demás conflictos que se cruzan en tu camino y que evitan que consigas lo que quieres o lo que tú has prometido. Amo este librito porque me da siempre como esa claridad. Una velita rosada a Santa Bárbara, si eres del signo de Scorpio, va a estar muy bien. Uno, para que te perdones. Dos, para que te perdonen a ti. Y tres, para que pueda haber un entendimiento desde el corazón y desde la sinceridad. Una velita rosada o una velita hasta blanca puede ser muy bien para los escorpianos. Pisces. Para los piscianos, en este momento sale la carta del juicio. El cielo trae para ti la justicia divina. El cielo te entrega lo que es justo y necesario para ti. Así que si hiciste bien, los piscianos en este momento tienen el cielo a su favor. Está la carta de los amantes, del dos de copas, del amor. Se empiezan como a planificar bodas, relaciones, compromisos, romances, pero romances legales. Desde el amor, desde la sinceridad. Y no solamente desde esa zona pasional. Si eres del signo de Pisces, me dices que no te pongas con cuentos. Que de verdad te responsabilices de lo que estás protegiendo y no quedes solamente en el aire. Porque sí, como no, esto está muy bien aspectado, incluso para asuntos legales. Pero tú como que vas al final a echar para atrás porque te sigue dando miedo o porque sientes que no puedes cumplir con todas las expectativas de los demás. Si eres del signo de Pisces, sabes que si tienes una venda en los ojos y todo el tiempo tienes miedo y todo el tiempo tienes angustias y tienes que pedirles consejo a los demás. Y estás indeciso, esta vez actúa distinto si quieres que una relación de pareja siga. Si estás pasando lo mismo en una relación profesional de me voy del trabajo, no me voy del trabajo. Y te sientes convencido de que hay algo que te encanta hacer y te da felicidad. Quédate en ese sitio porque donde te sientas cómodo es donde debes en estos momentos sembrar la semilla para que en 2021, cerca de tu cumpleaños, puedas ver todo eso que has trabajado. Para el signo de Pisces, no veo ningún tipo de bloqueo ni de somatización en la salud. El problema son tus indecisiones. Así que bueno, vamos a ver qué dicen estos consejos de las velas para ti. A todos los signos les estoy leyendo este librito, hoy día de Santa Bárbara, para ver cuál es el mensaje. Y para Pisces dice, hoy enciende una vela para que atraiga hasta ti a la persona o al trabajo sencillo y bueno con el que puedas llevar a cabo una relación abierta, libre, agradable y normal. Así que para los piscianos se les dice, enciéndela, ah mira, fíjate lo que dice aquí, enciéndela al atardecer y escribe un papel con todos tus deseos. Me gustó mucho este mensaje. Por eso, a ti, si eres del signo de Pisces, te voy a recomendar prenderle a Santa Bárbara en cualquier hora, en la tarde o en la noche, pero al final del día, una velita blanca, diciéndole todo lo que quieres atraer a tu vida, en el amor, en la salud y en la prosperidad. Así que bueno, nada más depende de que tomes el riesgo, que no va a ser ningún riesgo, es simplemente tomar acción. Para los signos del elemento agua, cáncer, escorpio y Pisces, se van a hacer un baño consciente, un baño simplemente con agua, sencillito, desde la cabeza hasta los pies, pidiendo iluminación suprema. Porque cada uno de ustedes, a partir de hoy, tienen que hacer el clic para ver los cambios en su vida. Las vidas se los está poniendo en bandeja de plata y ustedes no han terminado de verla. Entonces, pónganse allí conscientes de que el agua, desde la cabeza hasta los pies, los va a ir purificando, le encienden su velita a Santa Bárbara y pasan un fin de semana excelente. Así también para cada uno de los signos. Mil bendiciones, reciban todas estas protecciones del cielo y hagan bien. Chao, chao, hasta el lunes. Mil bendiciones, reciban todas estas protecciones del cielo y hagan bien. Mil bendiciones, reciban todas estas protecciones del cielo y hagan bien. Mil bendiciones, reciban todas estas protecciones del cielo y hagan bien.